Falta casi un año para las elecciones del 2024 y ya hay quienes hablan de que podría haber condiciones para anularlas, como si más revoltijo nos hiciera falta como de que no. Y es que en estas campañas, que aún no son campañas, prácticamente todos están haciendo algo mal. En el Frente Amplio, el PRD pidió transparencia en el proceso de selección de los precandidatos porque dice que como que no le salen las cuentas. En Morena, Marcelo ya puso sobre la mesa que entre las encuestadoras que elegirán a los precandidatos hay algunas que favorecen mucho a Claudia, que nomás les está avisando que se pongan truchas porque él no se va a quedar callado. A Xochitl ya le sacaron, por supuesto, videos en donde le acusan de corrupta y de haber recibido contratos muy sospechosos en los sexenios de Fox, de Calderón y, claro que sí, en los de Peña Nieto. Y sin que nadie le preguntara, Monreal dijo que él ni está gastando tanto dinero, que le esculquen, pero que eso sí, chequen a los demás porque se me hace que ellos sí. Y en la mañanera, bueno, en la mañanera al presidente se le ocurrió una increíble nueva sección de su programa que se llama No lo dije yo, en la que básicamente violará la ley que le impide hablar del proceso electoral. Es decir, nos falta un montón para que según esto comience y ya estamos hablando de fraudes, de encuestas amañadas, de desvío de recursos, de violencia política y de un montón de cosas más, sin que el INE, ah sí, el INE, ¿quién es el INE? El máximo órgano rector electoral, pero sin que el INE diga, hola, ¿cómo están? Aquí estoy yo. De lo poco que estamos hablando, es de la cosa esta que se llama nulidad de las elecciones y que, como se ve todo, no seré descabellado. Vamos por parte. Hay un texto de Leopoldo Gama, publicado en Nexos, en el que habla sobre el desgobierno legal. Este término es el desgobierno legal como una táctica política. Es decir, debilitar intencionalmente el estado de derecho y la aplicación de las leyes para afianzar el poder o impulsar objetivos políticos. ¿Nos hace más o menos sentido? Ahí va más fácil. Le suena esto de que el INE gasta mucho dinero, hay que desaparecerlo. El INE me quiere callar, hay que desaparecerlo. Los magistrados del tribunal electoral me atacan, los tengo en ministra Lédega, para desaparecerlos. El presidente lleva prácticamente todo su sexenio, hablando mal de las autoridades que organizarán y calificarán las elecciones del 2024. Ante este panorama, algunos expertos en este tema ya se preguntan si no se están creando las condiciones para la nulidad de los comicios. Está complicado, me cuesta decirlo, pero no es tan complicado que suceda. ¿Está AMLO preparando terreno para que, en caso de que no gane Morena, se lance desde su tribuna mañanera a descalificar los resultados? Es un complot, va a decir. Para nadie sorpresa que una de las muchas cosas que el presidente no sabe hacer es perder. Él no perdió en 1988, cuando quiso ser gobernador de Tabasco y los datos oficiales marcaron que le daban el gane al otro candidato por un 73% de la votación total emitida. Fue un complot. En aquella ocasión, Andrés Manuel acusó de fraude electoral y escribió un libro. Se llama Tabasco, Víctima del fraude electoral, en donde explicó en casi 200 páginas las distintas irregularidades para coaccionar el voto en aquel entonces. Andrés Manuel tampoco perdió en 1994, cuando volvió a contender por la gubernatura de su estado y los datos oficiales le dieron el triunfo a su contrincante con el 50% de la votación total. Fue un complot. Esa vez, AMLO también acusó de fraude y volvió a publicar un libro. Esta vez se llamó Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. Por supuesto, AMLO tampoco perdió en el 2006, cuando acusó de fraude y se plantó en la avenida Reforma durante 48 días y sus 48 noches y se declaró gobierno legítimo. Y obviamente menos perdió en el 2012, cuando tras los resultados alegó, ajá, fraude y publicó, ajá, otro libro titulado No decir adiós a la esperanza. Fue un complot. Andrés Manuel lo pierde. Si se distrae un poco, quizás empata. Y aunque su popularidad sigue siendo una de las más altas de todos los presidentes habidos y por haber de este país y de todos los países del mundo, sus corcholatas no tienen la misma suerte ni el carisma mesiánico que él. Eso se sabe. De acuerdo con Ernesto Núñez, de pie de página, en solo un mes el presidente ha sumado cinco sanciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, todas estas sanciones por sus dichos en las conferencias mañaneras. Se sabe y se ha señalado que estas conferencias son un acto financiado con recursos públicos y distribuido en las plataformas oficiales, por lo que el INE le insiste que no está chido que las use para hablar mal de sus adversarios y hablar bien de sus corcholatas. Pero en respuesta, Andrés Manuel alimenta esta narrativa de que las instituciones no están del lado de la transformación, sino al servicio de la élite corrupta. Todas las mañanas, el mandatario recurre a su mismo discurso de siempre. Es un complot. Nos estará preparando para que si las cosas no resultan como quiera en el 2024, volvamos a hablar de fraude y nos escriba, como no, un nuevo libro.